Mira, continuamos con los recorridos que estamos llevando a cabo en las tardes, en las distintas colonias esta tarde. Me toca estar aquí en Lomas del Río, acompañando al compañero regidor, a Eduardo Lozano, donde hemos venido en distintas ocasiones, donde hemos estado trabajando con la cercanía aquí a la gente. Aquí en Lomas del Río empecé en aquella ocasión donde se vio interrumpido el servicio de la recolecta de la basura. Limpieza permanente, constante, limpieza en poder ahora con el cárcamo de las alazanas, que por primera vez lo pusimos a funcionar, desviamos de que fueran a tirar de manera directa hacia el río, descargas de aguas negras o que vinieran y cayeran en este tipo de arroyos y canales. Ya, pues obviamente se ha entubado la agua negra y ya es un menor el daño que ocasiona, pues obviamente al medio ambiente directo, porque se va hacia la planta tratadora y por otro lado, pues que no esté llegando al río estas descargas clandestinas.